Me enteré en abril más o menos cuando me hicieron el estudio que se llamaba biopsia y bueno, ahí me dijeron que era un tumor maligno, que me dijeron que tenía que operarme urgente porque me tenían que poner la prótesis cuanto antes. Cuando me dijeron lo del tumor, la verdad que me asusté un poquitito porque después no sabía lo que iba a pasar o lo que iba a esperar que pase. La verdad que no me pregunté por qué a mí y no a otros por el tema de que todo pasó tan rápido. Cuando veo a mis papás que están mal o eso, les digo que todo va a salir bien y que por algo Dios hizo que pase esto y que ya dentro de poco ya vamos a pasar todo. La verdad que cuando entré al hospital vi que era un hospital súper lindo, todo limpio y además cuando conocí a los doctores eran súper buenos, se trataban todos re bien. No, me duele tanto la pierna como antes porque antes sentía un dolor súper fuerte que tenían que tomar el ibuprofeno y también paracetamol, pero ahora nada más me duele cuando hago los ejercicios que tengo que flexionar la pierna y es un dolor que me lo banco. Y bueno, lo tengo que tratar, me dijo ahora la oncóloga haciéndome quimioterapia y rayos que bueno, me van a internar tres días y después voy a tener 21 días de descanso, después tres días más y así ocho meses más o menos. La fortaleza más que nada la saqué de todos los que me están acompañando, de mis mejores amigas, de mis compañeros del curso, de mi familia, del grupo misionero y de un montón de personas más que están siempre atrás para ayudarme y para que yo pueda seguir adelante. El cambio de mi vida social, digamos, es la distancia, que yo ahora no me puedo juntar con mis amigas y eso, pero sin embargo seguimos en contacto por videollamada o por teléfono o nos hablamos por WhatsApp. Extraño de Bahía, la verdad que todo, sinceramente. Extraño a toda mi familia que está allá, extraño a mis amigas. Extraño a mis compañeros, al grupo misionero y a un montón de personas más y también como que extraño mi casa porque, bueno, ahí siempre estuve y esto es un recambio. Sí, con la escuela mis amigas cada día me mandan la tarea por WhatsApp de cada materia y bueno, yo las hago y después se las mando por mail o le digo a mi abuela que lo imprima y también se lo doy a mis amigas o les mando la foto, pero ahora van a venir unas maestras, digamos, acá a la casa que me van a enseñar y todo eso. La verdad que miedo no le tengo a nada y bueno, mi sueño es más que nada que nadie viva en la calle ahí tirado porque como que me da mucha lástima que estén así, viviendo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!